Bien, y ahora nos trasladamos al Consejo de Medellín, porque allí los corporados revisaron la actualidad del metro. Temas como frecuencias, mantenimiento y fallas en el servicio fueron tratados en el recinto. Manuel Gallego, usted tiene los detalles. Buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Una de las preocupaciones planteadas en este informe de gestión ante el Consejo de Medellín tiene que ver con la deuda del metro con la nación, que asciende a 5 billones 700 mil millones de pesos. El plazo para eso es hasta 2050, pero el tema que preocupa a algunos concejales es que buena parte de esa deuda se asume con el impuesto al tabaco y a la gasolina. Recursos que cada vez, según el concejal Jesús Aníbal Echeverry, son menores. Ya hay un hueco en el tema de impuesto al tabaco porque ya muchas personas dejaron de consumir cigarrillo y otro tipo de cosas. Y entonces la venta del tabaco ha bajado muchísimo, entonces el impuesto ha bajado. Y eso genera un hueco como impuesto para poder mediar la deuda que tiene el metro. Y otro tema coyuntural abordado por los concejales de Medellín es el mantenimiento y la inversión que se hace anualmente para garantizar el debido funcionamiento no solamente de los trenes, sino también de los cables y del tranvía. En el metro no solamente están fallando los trenes, está fallando la planeación y el manejo del fondo de repotenciación y reposición. Y en ese sentido, pues el metro recordó que ha hecho lo correcto y también explicó el tema de repotenciación de 42 trenes que ya llevan 23 años de servicio y que con esta entrada en mantenimiento, pues les dará una vida útil al menos de 20 años. Para eso la empresa va a destinar cerca de 420 mil millones de pesos. Mientras más le tenga que invertir, que supere por ejemplo un 50% del valor original del tren, no lo hace viable, si se supera, en este caso no. ¿Y por qué? Porque han sido muy bien mantenidos. El año pasado el metro movilizó 287 millones de pasajeros, 1,2 al día. Por ahora hasta la información, Manuel Gallego Noticias, Telemedellín, siempre con vos. Muchas gracias Manuel por la información. Feliz tarde. Feliz tarde.